bienvenidos otra vez a mi canal de youtube concretamente a la sección de retro hoy voy a enseñaros una máquina game and watch que tengo y es ésta aquí la tenéis es el gran stand scrabble es el gran stand scrabble es el gran stand scramble game and watch a color muy chula del año 1982 vas a dar un juego del año 1981 esta versión salió en inglaterra la gracia de estas game and watch es que están retroiluminadas y además son en color ahora lo veréis cuando hagamos la prueba tiene un joystick para controlar la navecita hay que ir disparando se puede disparar bombas hacia abajo o de láser hacia adelante con este joystick controlamos la navecita arriba abajo derecha izquierda con este botón disparamos las bombas y con este botón disparamos los disparos horizontales el sonido es un poquito un matraquero no se te mete mucho en la cabeza ahora lo veréis y usa cuatro pilas tipo c ahora veréis cómo consigo jugar a este juego sin tener que usar cuatro pilas de que es un rollo porque no suelen ser recargables y son más caras además venía con un adaptador para corriente cuando lo compré lo compré en ebay y no me vino el adaptador al corriente así que cuando quiero jugar tengo que usar las pilas voy a enseñaros ahora cómo hago para jugar con pilas doble a en lugar de pilas c uso esto carcasas de plástico compradas en aliexpress en las cuales se introduce la pila doble a y le dan el tamaño de tipo c las hay estas carcasas las hay también para hacer tamaño tipo de pero en este caso como mi gran está usa tipo c pues usar estas carcasas se mete la pila dentro y se cierra la carcasa ya tengo las cuatro pilas en su carcasa aquí dentro y voy a proceder a meterlas y a jugar una partida para que veáis cómo funciona el grandstand scabble pantalla de color como decía vamos a una partida no las imágenes están impresas directamente en la pantalla claro no es no es una pantalla que permita gráficos muy avanzados y ahora estoy pidiendo un poquito el truco y la cosa se complica otra fase nueva llena de enemigos abajo no 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 Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis like Que os suscribáis Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego